Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches En esta ocasión les traigo a otra chica emprendedora más, Dayna Díaz, ya me andaba equivocando en tu nombre de nuevo Ella es agente de seguros Hola, muy bien, gracias, buenas tardes Ella es Dayna Díaz, esta chica es agente de seguros y viene a contarnos la importancia que tiene contar actualmente con un seguro de vida Y más en estos casos que estamos pasando actualmente amigos Y cuando somos emprendedores es más importante aún Vamos a ver que nos cuenta Dayna acerca de los seguros de vida Acompáñenme a ver su historia Oye, cuéntame, ¿a qué te dedicas de todo lo que haces? Pues bueno, yo soy agente de seguros Como bien comentas, yo me dedico a apoyar y asesorar a las personas Sobre todo a sensibilizarlos en cuanto a lo importante que es que todos podamos contar con un seguro de vida Y a que descubran también que un seguro de vida no es nada más dejar un dinero en caso de que fallezca Sino que te puede dar muchos más beneficios en el trayecto de toda tu vida, ¿no? Claro Oye, ¿y cómo se maneja todo esto? O sea, por ejemplo, la verdad, ahorita cuando acabamos detrás de cámara Sí Yo apenas como que empecé a ver ahí para lo de mi seguro de vida Pero la verdad no lo entendí muy bien ¿Me puedes contar un poquito más cómo se maneja todo esto? ¿Qué es lo que incluye? ¿Qué es lo que te beneficia? Claro, mira, pues es que lo que pasa es que un seguro de vida te da muchos beneficios Uno de ellos es que puede ser un instrumento importante de ahorro Que muchas veces tenemos la intención de ahorrar Pero ya cuando llevas un cierto monto juntado te lo gastas en cualquier crédito Entonces cuando estás ahorrando Exacto Cuando estás ahorrando por medio de un seguro de vida pues no puedes sacar el dinero Y entonces al final del plazo es cuando si no pasó nada Te obtienes tu dinero de vuelta y aparte cuando lo vienes Entonces eso sí es una herramienta muy importante de ahorro O de las mejores que puede haber Otra cosa es que el seguro de vida también te puede subir en caso de que tengas accidentes O que estés hospitalizado Pues así, digamos, nosotros que somos emprendedores Que no tenemos un sueldo diario Si estás hospitalizado pues si no trabajas no ganas Entonces por medio del seguro puedes tener una indemnización diaria Por cada día que no pudiste trabajar Por haber estado hospitalizado Y eso sí me hace muy importante porque muchas veces Pero pues ya escuchamos seguro o algo así Ay no, 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 no tengo para eso Así es Pero sí es sumamente importante A mí me ha pasado muchas situaciones así que digo Ay, o sea, es necesario tener algo así porque Pero uno nunca sabe qué es lo que pasa Así es Sí, aquí sobre todo es, como te decía al principio Ayudar a que creemos una conciencia de la importancia que es tener un seguro de vida Muchas veces damos por hecho de que ya lo tenemos por el trabajo El trabajo no lo está pagando O lo tenemos en alguna tienda de cuartalistas Pero el tener una póliza individual que dependa únicamente de ti Te da un panorama mucho más amplio de apoyo en cuestiones imprevistas Pensamos, hay frases en que dices Es que no me pienso morir Bueno, yo creo que nadie pensaba morir Claro que no, si fuera por nosotros olvidamos siempre Pero realmente es algo que no sabemos en qué momento fuera Es el trayecto de salud estamos atrasados Así es Y si no sucede a una edad temprana Y ojalá lleguemos a una edad mayor Bueno, en ese trayecto pueden suceder cosas Podemos tener accidentes, podemos enfermarlos Podemos estar hospitalizados Un seguro de vida en ese trayecto nos puede ayudar Te cubren todo eso Te puede dar No sé, si estoy entendiendo bien Te enfermas Te tienen incapacitado Y un poco prolongado Y en ese tiempo tu seguro te está cubriendo Te puede llegar Se puede llegar a recuperar dinero para esos días Así que capital Sí, claro, donde sobrevivir Exacto, dices que está ahorita incapacitado Si estamos hablando de algo muy fuerte Es una incapacidad Donde ya de plano no puedas seguir trabajando También puedes tener la garantía De que te vas a recibir dinero Por todo el tiempo que pase a partir de ese momento Y hasta que llegues amiguito A estar teniendo dinero A recibir tu sueldo bajo Sí, claro A recibir tu sueldo a recibir tu ingreso diario Por tener tu seguro Pero ya estás incapacitado Ya no puedes trabajar Ahorita, no sé Ahorita que detrás de cámaras que platicábamos No sé si te entendí bien Algo que me comentaste No sé en qué parte de que Ya no seguías pagando seguro En qué situación Ah, claro Cuando tú caes en una incapacidad Las opciones de seguro Te dan el beneficio En que ya no pagas el seguro O sea, por ejemplo Ahorita me contratas tú Pasan Sí, sí, claro Pasan seis meses Tienes un accidente Y te incapacitas, ¿no? Entonces te dictamina la incapacidad Pagaste seis meses tu seguro Bueno, pues a partir de la incapacidad Ya no lo pagas Pero vas a seguir asegurado El fallecimiento Y vas a recibir Tu indemnización económica Por la invadida Entonces el seguro Te habría costado Nada más Muchas cosas que no sabíamos De todo esto Que es tan importante Más que Como te comentamos ahorita Más que nada Nosotros que somos emprendedores Que estamos en un negocio Y todo Que pues bueno Nuestro negocio Muchas veces somos nosotros Nuestra imagen No sé Si Dios no quiera Nos llevamos enfermar o algo Y bueno Después de eso Si todavía estamos En medio de ese desarrollo De nuestro negocio Que todavía depende de nosotros Cuando todavía depende de nosotros Es la parte pesada ¿Verdad? O sea Con qué que pasáramos Si tú eres tu propio jefe Bueno Y entonces ¿Quién va a seguir con el negocio? Claro ¿Quién va a seguir con el negocio? Y más aparte Si Aparte De Depender de ti Directamente Tu ingreso Tienes más dependientes No sé Quienes tengan hijos O hijos pequeños Están pensando En que es en familia Pues también ¿Qué pasa con esa cosa? Claro Claro Está muy muy padre Oye ¿Algún caso Que recuerdes Que No sé Que te haya marcado Un ejemplo Más que nada De un caso Que hayan visto Y que Lo más Si lo hubiera tenido Seguro Lo que hubiera pasado Sí Claro Mira Bueno Pues casos Hay muchos Este Pero Por ejemplo Puedo mencionarte Un caso personal Mi madre enferma Hace Ya casi dos años El enferma Y bueno Tiene un problema En su columna En su columna Y estuvo a punto De tener que ser Hospitalizado Para una cirugía Pero con terapia Salve adelante Entonces Este Este problema Esta enfermedad Le causa Una enfermedad Incapacidad Desafortunadamente A él En ese momento No costaba Con mucho De la vida Si lo hubiera tenido ¿Qué había pasado? Pues si lo hubiera recibido Una indemnización Por esta Incapacidad Y bueno Los gastos Que se generaron Obviamente Incapacaciones 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 Y demás Se habían Soportado De una manera Más tranquila Con esa indemnización Oye Que padre Y por lo que yo veo Tú este Es Como Les da la seguridad Al cliente Les explicas Totalmente Cómo Cómo es el seguro Lo que cubre Y todo Porque Pues Es algo que Supone que les va a ayudar Para la vida Claro Si Cada caso Es distinto Y cada Cada persona Tenemos Prioridades Diferentes Hay quienes Este Queremos Como decían En principio A lo mejor Queremos ahorrar Queremos tener Protegido Nuestro dinero Hay quienes Queremos asegurar Que los hijos Tengan una educación Entonces Aquí lo padre Es que La manera Como yo trabajo Es que busco Integrar Todas esas Preocupaciones O todas Estas necesidades En una sola opción Si Porque Muchas veces Pues Puedes tener Una alternativa Que te ayude A cubrir La educación De los hijos U otra Que te ayude Nada más A cubrir La Invalidez Entonces Sin embargo Cuando lo haces De una manera Integral Y atacas Todas esas Necesidades Número uno Te ahorras En costo Te ahorras Muchísimo Te sale mucho Más económico Y número dos Te trazas Una sola Contratación No tienes Que estar Viendo Una Dos O tres Contrataciones Desestima Sí Claro Porque Bueno Ya es Para hacer que Ofrecer el paquete Completo Exacto Ustedes Ofrecer el paquete Completo Y la verdad Es que Con las asesorías Me he topado Que las personas A quien He tenido La fortuna De atender Quedan Gratamente Sorprendidos En que No necesitan Invertir Mucho Muchas personas Me ha tocado Que tienen Como la idea De que Es muy caro Tienes que invertir Mucho dinero Ahorita no puedo Y la verdad Es que Entre más joven Lo contratan Es mucho más Económico Y bueno Este Tienes salud Sale más económico Y tienes Y tienes mayores Beneficios Sí Claro Tienes mayores Beneficios Entonces Aquí la cuestión Es Darse la oportunidad A recibir Primero que nada La asesoría Para poder Identificar Las necesidades Y de ahí Para tomar La decisión Tomar una decisión Claro Y eso está muy bien De esa manera Porque Yo como platicamos A veces Mucha gente Se toma un poco El tiempo De buscar Preserles Ese tiempo De calidad A sus clientes Así es Para que todos No lo van a decir Porque no es nada más Venderles el seguro Con permiso de uno Bueno Claro Sí Claro Sí Un seguro de vida No es No es comprar Una planta No es comprar Una soda Aparte que ya estás No es comprar Un seguro de vida Es crear algo Que verdaderamente Te vaya A servir A futuro Y si no lo utilizas A futuro Pues que tengas La seguridad De que vas a tener Tu dinero de hoy Chicas Chicas Las invito a que Se den la oportunidad De De checar Para poder tener Un seguro Con mi amiga Diana 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 Díaz Para que Para que les cotice Para que Estén más seguras Y pues Todos vayamos Mejor Y nos sentamos Más a gusto Acerca de Nuestra salud De todo Nuestro negocio Porque incluso Si vas más tranquilo Una vez Alguien me dijo Incluso hasta Ahí seguro Te cae No Oye Este Y Que más te iba a decir Para ya Para finalizar esto Eh ¿Dónde te pueden encontrar? Eh Tu red social Tu número de teléfono Este ¿Dónde te pueden encontrar? Mira Yo Este Manejo Mi página Personal de Facebook Que es Daina 10 Así me pueden encontrar Daina Daina ¿Daina Va a aparecer ahí abajo? Sí Daina 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 En Facebook ¿No? Pueden encontrarlo también Por medio de WhatsApp N614 235 N4201 Y Bueno Tenemos Este Las oficinas Están ubicadas En la calle Juan Bernardo Número 4300 La colonia La cañada Está Eh Muy céntrico Realmente Está Entre Politécnico Y Autismeno Ah ya se acordó, por otro lado ya se acordó Entre Politécnico y Ortiz Mena por allí hay una gasolinera Por esa calle ahí es donde... Por la que se mueve a la cañada Está muy cerca de Vialidad Muy cerca Y sobre todo las asesorías son a domicilio, a trabajo La verdad es que me organizo de acuerdo a la necesidad del cliente A los tiempos, hay personas que pueden recibirme en su trabajo No hay problema, hay personas que no es posible Pues vamos a su domicilio O hay quienes prefieren ir a la oficina también con todo el mundo A ver chicas, no tienen así como que ya el pero No, no puedo porque se le están poniendo fácil la charola de plata Para que vayan con mi amiga Dayna O para que los visite, para que se contacten Y puedan mantener su seguro Sí Sí Dayna ya para despedirnos me gustaría que les dieras un consejo de chicas Bueno pues yo creo que el consejo que yo puedo darles es Siempre buscar alternativas para estar mejor, para sentirse mejor Y para que eso les ayude a continuar avanzando en sus metas, en sus proyectos que tenga por delante Y aquí hay un seguro con él Claro Chicas pues ya saben Ella fue Dayna Díaz Asesora de seguros Ya me conocen a mí Me encuentran así en todas mis redes sociales Facebook, Instagram, en Youtube En nuestro canal Suscribanse por favor, ahí estamos metiendo todo Y pues ya saben nuestra página de Soy Mujer Emprendedora Para hacer Compartan todo esto por favor para que llegue a más personas Por favor Ya les cuesta compartirlo Son dos minutos de su tiempo Lo comparten y más personas van a poder Obtener un seguro ¿Por qué no? Y pues darnos a conocer con todo este proyecto ¿Sale? Chicas nos vemos en la siguiente Bye Bye